Vos te desenganchás, no sé. Y el pato pillote la saca al lado del palo. Ahí nos moríamos todos, que estábamos en el banco. Yo estaba en el banco. Entonces, bueno. El Perú tuvo la misma percepción porque fue una contra donde yo amago a un defensa con la derecha y saco el zurdazo y a Fidel se le pasa por debajo del brazo. Y él se estira, es una de las atajadas más raras que he visto en el día. Se estira hacia atrás y la gata así. Fue increíble. Fue increíble. Y después del 2-2, donde tú, no sé si tú fuiste el que empujaste a Chirinos o Pasculli, ¿no? Y Ricardo la... Yo le dije, yo le dije, a mí no me empujaron, a mí no me digan nada porque yo lo único que hice es empujar la... Nada más, nada más. Bien, la frase, que definitivamente dice muchas cosas. Julio, ¿crees tú que si ese partido se jugaba sin lluvia, con cancha, en perfecto estado, esa pelota de fiol terminaba él? Sí, claro. Porque la velocidad es otra, claro. Y no solo esa acción, ¿no? Claro. Una aclaración, una aclaración. Chirinos arrancó el partido como volante, pero Chale hizo lo mismo que en Lima. O sea, saca a Reina y pasa a Chirinos a la saga y Golechea sube a la volante. Claro. O sea... Chirinos alternativa, ¿eh? No, Chirinos arrancó tanto en Lima como en Buenos Aires. Lo que pasa es que el cambio que hizo el estadio en ambos casos fue sacarlo a Reina y bajarlo a Chirinos y poner a Golechea en el mismo campo. Claro, cuando se cansaba Reina, Golechea a tomar... El cambio era que entraba Golechea porque él entraba a tomar la marca de Maradona y saldría con otro seguido. Pero es del día que viene con la acción. Vamos a ver la actividad, vamos con Universitario, ¿les parece o no? Claro. Empecemos.